Hola, muy buenos días, tardes o noches, ¿cómo están? Mi nombre es Zambal y bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal favorito. El día de hoy me siento muy emocionada porque ocurrió algo que me alegro mucho, que me hizo sentir más completa, más reconocida y más feliz, por supuesto, y es algo en cuanto a mi reconocimiento de mi identidad de género como mujer en una institución pública. Me estoy refiriendo al INSS, que para los que no son de México, es el Instituto Mexicano de Seguro Social que brinda atención a todos los trabajadores del gobierno, del estado, los servidores públicos. Hace unos años esto sería prácticamente impensable que el INSS pudiera otorgar esto. Bueno, sin tanto rodeo, hace unos pocos días me entregaron mi cartilla de salud del INSS reconociendo mi identidad como mujer. La cartilla se divide dependiendo de tu edad y de tu género. Durante varios años había tenido una cartilla que no me correspondía y en esta ocasión comenté al personal que hace estos trámites, que estoy en mi trámite de mi corrección de acta de nacimiento, de nombre y sexo. Además de que mi apariencia ya corresponde totalmente al género con el cual soy realmente al género con el que me identifico. Y les dije que me renovaran mi cartilla de salud correspondiente a mi género de mujer. Yo pensé que esto iba a ser más complejo, iba a haber más tabús, malos gestos o malas caras, pero en absoluto simplemente me dijeron, ok, está bien, nada más haz estos siguientes pasos y regresas con nosotros para que tenemos su cartilla. Nada más solicité una represión del mismo archivo y me entregaron inmediatamente mi cartilla de mujer. Y el día de hoy se los presumo, aquí está, miren, aquí dice Cartilla Nacional de Salud Mujeres de de hoy, de 20 a 59 años. Estoy muy contenta porque es un reconocimiento a mi identidad. El hecho de que te estén asignando esto para muchos quizás pueda parecer algo banal, inútil o insignificante, pero para mí esto es maravilloso, me están reconociendo como quien soy realmente. Antes yo no existía, ámbar no existía, no se me reconocía. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano, una de las peores cosas, es ser invisibilizado o invisibilizada. Que no exista, que su identidad se desaparezca, que desaparece del mapa y nadie en la sociedad sepa quién es. Esa es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Que tu identidad sea borrada y todas las personas te desconozcan. No te digan tu nombre como debe ser, no digan tu género, te malgenericen. Eso es algo horrible. Entonces, esto es un reconocimiento que mi país me hace de que soy una mujer y que me merezco atención como mujer, merezco el derecho de la salud, merezco el cuidado de mi salud como mujer. Entonces, pues aquí dice algunas cosas que son aplicables a nosotros, a las mujeres, como examen clínico de mama. Mastografía, papá Nicolau. También hay, en cuanto a salud sexual y reproductiva, atención en la perimenopausia y posmenopausia. Así como aplicación de vacunas, detección de enfermedades y, por supuesto, también vigilancia prenatal y atención del parto. Entonces, esto me hace sentir que existo. ¿Qué tan importante puede ser eso en un ser humano? Que te haga sentir que eres parte de la sociedad. Porque si no me hubieran dado esto, me hubieran rechazado, me hubieran seguido tratando como la persona que no soy. Eso sería invalidar mi existencia. E invalidar la existencia de una persona es terrible y eso causa daños emocionales y traumas y estrés y también puede llevar a la depresión y otras cosas como el suicidio. Por eso es importante que a las mujeres trans en las instituciones públicas y privadas se nos reconozcan nuestra identidad. No es un capricho, es nuestro derecho. Y esto es un avance no solo mío, sino de la sociedad porque en lo de vivo es muy conservador, muy, muy conservador y nunca pensé que me fueran a reconocer así mi identidad como el IMSS lo está haciendo. Agradezco mucho al IMSS, a las enfermeras que me atendieron, a la doctora que me está atendiendo que también me está ayudando con mis hormonas, a pesar de que en el IMSS no cuentan con un programa específico para mujeres trans, pero los doctores, bueno, en mi caso mi doctora me apoya mucho en cuanto a hormonas. En parte, claro, no todas las tienen en la farmacia, pero las que pueden me las dan y eso es una gran ayuda para mí, para mi economía. Esto no es un capricho. Las mujeres trans, no somos mujeres trans porque tenemos un capricho. Las mujeres trans somos mujeres y ya y punto. Como mujeres necesitamos ser reconocidas porque el no reconocimiento también afecta a la salud. El reconocer tu identidad también es cuestión de salud. y hay que atenderla. Muy bien, eso es todo por el video de hoy. Solo les quería manifestar mi alegría y animar a otras personas, mujeres u hombres trans, que también desean ser reconocidos y también se preguntan si esto es posible. Sí, sí es posible. Para mí ya es posible. Estoy muy contenta. Si eres un chico o chica trans, mujer, hombre o no, binario trans, te invito a que no te rindas. Todo tiene solución. Sí se puede. Hay que dar pasos. Muy poco a lo mejor, pero siempre hay que ir avanzando. Si puedes, tú puedes. Se puede lograr la identidad, el reconocimiento de tu identidad se puede lograr. Y yo lo estoy viviendo. No es un cuento, no es un sueño. Anímate, no te preocupes, no te estreses. Si se puede, yo pude, tú puedes. Entonces, chicos, chicas trans, es posible en México que tu identidad, como mujer, hombre o no, binario, por lo menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sea validado, sea reconocido. Muchas gracias. Gracias.